Hay dos condiciones que se están presentando en la región y un niño que está incidiendo en una intensidad de precipitaciones al sur del continente, lo que ha incidido que en el país se estén presentando calores en el día y lluvias con intensidad errática, presencia de tornados, entre otras condiciones, señaló investigador en temas de clima, ambiente y desastre. El primero de ellos es que el calentamiento a nivel global no se detiene. Tenemos grandes incendios en el norte del continente con plumas de contaminación de humo que están alcanzando sitios realmente que antes no habíamos observado. Por ejemplo, los vientos de Canadá con esos incendios están arrastrando la pluma de contaminación 6.000 a 7.000 kilómetros de distancia, casi ya han llegado a Europa. Tenemos a la par de Europa los tornados avivados bien en Estados Unidos y el domo que todavía es de calor que se mantiene en México. Ante esas condiciones que están al norte del continente y un niño que está incidiendo en una intensidad de precipitaciones al sur del continente, Ecuador, Perú, Chile están sufriendo grandes inundaciones. Nosotros estamos en el centro de esos dos escenarios, uno muy cálido del norte y uno muy lluvioso en el sur. En medio estamos nosotros sufriendo de alguna manera las consecuencias indirectas de esto. ¿Cómo se traduce un poco esa incidencia de esos fenómenos más globales? Uno, tenemos también alentado el fenómeno del niño, intensidad débil todavía, pero eso está de alguna manera manteniendo una condición de calor que para mí todavía tenemos que no bajar la guardia con respecto a las medidas que tienen que ver con mitigar, mitigar la intensidad del calor o las de calor o golpes de calor que se nos están presentando, a veces en algunos días bastante temprano, a las 7, 8 de la mañana ya tenemos 30 grados nosotros y tenemos que tener mucho cuidado en esos días. Y la otra cara de esa moneda es que mientras estamos conviviendo con el calor en algunos días se nos presentan estas lluvias con intensidad realmente errática, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, con intensidad de lluvia, con intensidad de viento, presencia de tornado y las tormentas eléctricas que nos ceden. García dijo que hay que tener prudencia y evitar incidencias lamentables en esta época de invierno. No nos confiemos cuando andemos trasladándonos de un lugar a otro y más bien seamos precavidos, tratemos de hacer los mandados en horas de la mañana porque si hemos observado en los últimos años la intensidad de la lluvia, se presenta a la hora de mediodía, a la tarde y la noche. Entonces tratemos de hacer las cosas por la mañana para que nos expongamos menos en la tarde. Noticias 12, Darlen Tellez